¿Cómo estás? El primer largometraje totalmente producido en un ordenador Y el primer proyecto importante de Pixar en el cine La familia de Andy está a punto de mudarse Sus juguetes liderados por Woody, el preferido del niño Realizan una reunión con el objetivo de evitar que alguno de ellos quede olvidado en la casa Al terminar la conferencia se enteran que la madre de Andy adelantó su fiesta de cumpleaños Y todos los juguetes deben ser reemplazados por algún nuevo regalo Excepto Woody, quien está muy confiado por su situación de privilegio Si yo no le preocupo, ustedes tampoco Ahí es cuando entra en escena Buzz Lightyear Una figura de acción espacial basada en el protagonista de una serie de televisión que ¡Hey! Si quieren más información, alquílenla o compren la original ¡Nosotros vamos a la acción! Ya sabemos que Buzz se dio cuenta gracias a un comercial de televisión Que no puede volar, sino que es un juguete No tiene el poder de cruzar los cielos como creía Y su corazón y ánimo han sido destruidos No solo por el descubrimiento, sino porque la hermana de Sid Está tratando de convertirlo en la señora Nesby ¿No lo entiendes? ¿Ves este sombrero? Soy la señora Nesby Buzz le da una excelente idea a Woody Salir por la ventana Y eso lo van a lograr con la ayuda de las luces de Navidad Que acaban de aparecer ¡Un momento! ¿Han visto lo mismo que yo? Algo anda mal Señor director Retrocedamos Buzz y Woody han sido secuestrados por Sid Del terror de los juguetes Y la hermana de este tiene una increíble idea Darle un uso femenino al defensor de la galaxia Menos mal que nuestro valiente vaquero va a su ayuda Y logra distraer a la chica ¡Hana! ¡Hana! ¿Mamá? Disculpen señora No tardaré Sacar a Buzz de esta depresión No será una tarea fácil Pero Woody nunca pierde la esperanza Él desea estar en casa con sus amigos Y sobre todo con Andy Así que seguirá buscando la forma de salir de este centro de torturas Buzz se le recuerda que existe la ventana Y de repente De la nada Aparecen las luces de Navidad Que serán usadas para tratar de salir del lugar ¡Oh no! Buzz, Woody, John Lasseter, Bonnie Arnold y el resto del equipo de producción ¿Quién colocó esto aquí? Sabemos que los juguetes se mueven por sus propios medios Pero ¿no les parece exagerado que las luces del arbolito también lo hagan? Toy Story Una increíble aventura en la que han trabajado grandes amigos Con quienes hemos conversado en infinidad de oportunidades Pronto en su tercera salida al aire y en 3D No te la pierdas ¡Será increíble! Hollywood, you got a friend of me No lo olvides Seguimos con más de 35 milímetros Amy Adams sueña con una propuesta Y en este phone la conseguirá Get ready to lose your mind Guess who I saw walking out of the store carrying that little red bag Oh my god So this is for you Okay, hold on We gotta work on your surprise face Ask me, ask me Will you marry me? No Bigger eyes Who knew you? The good news is you have time to practice between now and then They're earrings Yeah A little something to keep your ears warm while I'm in Dublin It is leafier, you know In Ireland A woman can propose to a man on the 29th of February Dad, I'm not going to Dublin Oh my god I'm not going to die without getting engaged Ladies and gentlemen We are diverting to Cardiff, Wales Wales? Hello I need a taxi to Dublin I'm your man, Mrs I'll drive you to Dublin Thank you I'm going to propose to my boyfriend on leap day Yeah? Yeah So I thought Woo Woo That's the stupidest thing I've ever heard Próximamente Hi cows Let's move Comes with a real shock to find out the juice speak fluent cow La chica que siempre tiene el control Sabrá que ocurre You've fried my blackberry You've fried the whole village Cuando lo pierde Wait Stop it The car The Universal Pictures is by Glass Entertainment It's Mr. and Mrs. Okay, I'll have Lovely I just can't wait to see you You can't imagine what I've been through You can see right through the curtain Can you? Can you? No peeking You're young, married, in love Show us a kiss Dammit, man Kiss the girl Now, that's a kiss To say yes To say yes To say there is nothing there When life surprises you I'm really sorry No tengas miedo de dar un salto de fe Anna Yes Anna Will you marry me? Will you marry me? Leaf gear La compañía del realizador de la exitosa Star Trek Se encuentra detrás de este proyecto Y como tiene un acuerdo con Paramount Pictures Es obvio que lo va a desarrollar para este estudio El libro está inspirado en Philippe Petit Un funambulista francés Que el 7 de agosto de 1974 Cruzó caminando sobre un cable El espacio entre las torres gemelas del World Trade Center A este paso Steve Carell no le va a quedar tiempo ni para respirar Pues según Variety, Warner Bros Ha pagado alrededor de 2 millones de dólares por un guion de Dan Fogelman El mismo de Bolt, Fred Claus y Cars El estudio espera se convierta en una película al servicio del mencionado Carell El actor va a producir la cinta que aún no tiene título junto a fans de Generous Y Charlie Hartstock A través de su compañía Carrusel Productions E Industria Entertainment Por lo que se ve su tono será muy similar al de Love Factually Encontrándonos con un papá Que ha de enfrentarse a una crisis conyugal Al tiempo que intenta manejar la relación que mantiene con sus hijos